Al terminar este día, pongámonos en la presencia del Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Démoslo agradecer al Señor por este día que nos ha concedido, y también, por otra parte, pidámosle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Arrepentidos decimos y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy, damos gracias al Señor por este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo el mal. Amén. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reino y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los esterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, Jimeno y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este desierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y mañana es el día del Padre, pedamos esta noche, mañana todo el día, por nuestros papás. Pedimos con la oración a San José, salve custodio del Redentor, esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bien enterado San José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y llenos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Mañana lleva a tu papá a misa, para que lo felicites. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buenas noches, a dormir, a descansar, y mañana nos vemos en misa.